A mí me gusta mi ochino, yo quiero ganar mi tercer copa Hey chicos, ya agarré los vuelos para mañana ¿Dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir a Nueva York, McMurray? Oh, sí, 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 sí Oh, alguien me está llamando ¿Bueno? ¿Oh sí? Ok, pues, ahí lo miramos un ratito Chicos, van a venir mis tres hermanos Oh, man, ahora tengo que comprar tres boletos para ellos Bueno, va a venir mi padre también, entonces van a ser cuatro boletos ¿Cuatro? Creo que no quiere gastar dinero en boletos, creo ¡Ya llegaron! Hola, hermano Hola, hermano Chicos, conocen a mis tres hermanos que están ahí Hola a todos Se miran igualitos Hola, mi nombre es Reese's Puffs Hola, mi nombre es Fruity Cheerios Hola, mi nombre es Cinematos Crunch Se miran igualito, pero diferentes marcas Sí, sí, yo sé ¡Es mi papá! Hola, papá, ¿cómo estás? Muy bien Chicos, mi papá es The King ¡No manches! ¿Por qué cada tiempo mi papá viene todos se desmayan? Ok, pues ya lo tenemos que dormir para mañana The next day ¡Qué razón! ¡Híjole! ¡Chicos, estamos tarde! ¡Apúrense! A few moments later ¡Listo, listo, listo, listo! Ok, pues ya Estamos listos ¡Vámonos de aquí! A few minutes later ¡Vámonos! ¡Vámonos! No sé de dónde sentarme Papá, ¿te puedo sentar contigo, por favor? Sí, hijo, está bien Muchas gracias, papá Tú eres el mejor ¡Estamos apachurrados! ¡No cabemos aquí! ¡Ya para, hijos! ¡Vamos a estar bien! ¿Dónde estoy? ¡Chicos! ¡Sí, estoy solo, por fin! Chicos, ¿sítenes que olvidamos a algo? No, 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 no A ver, voy a contar yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 ¡No manches! Olvidamos a McMurray Sí, sí, sí Sí, 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 todo en la bota Esto está divertido Yo tengo hambre Yo creo que voy a pedir una pizza En el teléfono ¿Puedo traer una pizza de peperón? ¿Puedo traer una pizza de peperón, por favor? Gracias Ahora tengo que esperar la pizza Como ya me llené, me quiero dormir Tengo mucho hambre Quiero comer Eso es lo que dije yo ¿Cómo pudimos dejar a McMurray sin saber? El siguiente día Sí, ya estoy cansada Yo creo que voy a ver una película yo Este es mi favorito show ¿Aquí quiero ganar mi tercera copa? Chicos, ya compré los boletos Y vamos a ir a casa ¡Sí! ¡Oye, sí, sí! No podemos creer que vamos a ir a casa Al menos aquí hay cuatro asientos en este lugar Sí, 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 sí ¿Quién es? ¡Oh, es Kyle! Bueno ¿Ya vienen a casa? Sí, muchas gracias No puedo creer que ya van a ir a casa Sí, 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 sí Estoy muy emocionado Yo creo que son ellos Chicos ¡Mick Murray! 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 Gracias.